...para ubicar las cintas que queden cerradas, eso es una canada, yo la cierro y me la vuelvo aca, eso es una canada entonces la cinta conforma la canada, y esta funciona con cinta o con un tambor ¿Como se llama este? El Club IMC Creo que es para saltos ¿Como fue que me dio esta? ¿Y esta? El Club IMC ¿Esta si es escopeta normal? Si, es escopeta ¿Como fue que me dio esta? Troya y Mesías Troya y Mesías Primera vez que voy skyt y la la lira ¡Gracias por ver el video!